Bien, buen día, muy contento y muy agradecido por este espacio que me brindas, que me brindan ustedes para poder difundir mi música, mi disco y volver a Jujuy, volver a compartir con todos los amigos que tenemos acá. Eso, estás de vuelta, estás de vuelta por nuestra tierra. Todas las ambas que dicen que hay que volver a Jujuy. Es fiel. Es cierto, la verdad, que uno extraña, uno cuando está acá nos quiere ir, por todo lo que se vive, lo que se disfruta, lo que se comparte, la amistad, la predisposición de ustedes. Sinceramente, hasta un partido de sapo, revitajeada, un niñito por ahí. O sea, te han hecho conocer esa noche, Jujuy. Sí, sí, sí. La noche, la madrugada y la mañana, Jujuy. Está bien, está bien. Y nos venís a mostrar tu disco, Colores. Colores, colores. Este disco es mi séptimo disco, tiene 15 canciones y dentro de esas 15 canciones hay 6 canciones que son mías, ¿no? Que, bueno, fueron creaciones mías en algún momento de mi vida. Si tenés, entonces, de samba, huaynos, chacareras… Hasta un tinco hay, que es un homenaje a un artista catamarqueño que nos dejó, pero que, bueno, siempre vive en el recuerdo y en la alegría de la gente. Ese artista hacía música popular, ¿no? Se llamó Walter Olmos. Entonces yo quería recordarlo con la canción que grabé ahí. No sabes lo que es tener que andar así, robándote los momentos, cansándome de fingir, callando mis sentimientos, amándote para mí. No puedo sonreír. No puedo sonreír, tragándome tu amor. Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos dejar libre el corazón. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo te quiero, amor, a no tenerte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así. ¡Bravo! Muchas gracias. Un beso homenaje que estás haciendo aquí. Sí, trato de recordarlo, de que la gente no se olvide y que, sobre todas las cosas, nosotros los catamarqueños no nos olvidemos de todo el camino que ha hecho. Un referente también, ¿no? Un referente musical, por supuesto. Alguien que siempre nombraba a Catamaca, que siempre nombraba a Virgen Ibai, ¿no? Entonces yo, por más que haya recantado otro, digamos, rubro musical, que el cuarteto, yo quise folclorizar un tema para, de alguna manera, recordarlo, ¿no? Y es, bueno, una persona que ha trascendido las fronteras de Catamarca, del país y del mundo, ¿no? Muchos lugares son de Cabo Alto. Sigue sonando hoy. Exacto. Y, bueno, vos también, llevás la bandera de Catamarca. Así es. Justamente. Así es el camino que elegimos, ¿no? Exacto. Contanos, entonces, ¿el espectáculo va a ser este sábado? Este sábado, en Apacheta, que queda en la calle Güemes, la del 700, vamos a estar mostrando los temas de este disco nuevo, Colores, y algunas canciones de los discos anteriores, ¿no? Bien. Entonces, reiteramos, sábado 6 en Apacheta. Para los que no conocen, el lugar queda en Güemes 759. Así es. ¿A partir de qué hora? A partir de las 23 horas, más o menos, va a empezar el espectáculo. ¿Las entradas? Y las entradas las están vendiendo ahí en el local. Ajá. Se hacen reservas. Bueno, nos invito a que se sumen a la página nuestra de internet, a la fanpage de Emilio Morales. Ajá. Twitter, arroba Emilio Morales CA, CA de Catamarca. Claro. Y el Instagram, Emilio 2579. Por toda esa página está publicado el flyer donde está el número para la reserva. Sí, sí. No recuerdo ahora el número para la reserva, pero bueno, por internet, cacheta. Bueno, para conocer. Conoce. Conoce. Se acerca, como dije, Güemes 759. Sí, sí. Bien. Entonces vas a mostrar todo lo de tu disco Colores, pero supongo que vas a hacer un recorrido de todos ustedes. Por supuesto. Sí, sí. Vamos a recorrer discos anteriores. Como te dije, este es mi séptimo disco. Y bueno, hay muchas canciones por ahí que han empezado a sonar hace tiempo y que seguramente los amigos que lo han escuchado la van a pedir. ¿No? Dime los discos. Por ejemplo. Lejos la tarde moría y yo con tu ausencia moría también. ¿Cómo no voy a morir sin tu amor si se mueren las tardes sin sol? ¿Cómo no voy a morir sin tu amor si se mueren las tardes sin sol? Me muero lejos de ti, amor. Nunca sabrás, no sabrás cuánto lloré, pero cuánto te amé, aunque sé que no te supe amar. Y mi destino es morir sin tu amor, como mueren las tardes sin sol. ¡Muchas gracias! Para quienes no lo conocen, lo están conociendo recién ahora, nuestro solista catamarqueño que nos está acompañando aquí a Emilio Morales, mira, una breve biografía acá. Ganador de Pre-Cosquín 2000, ganador de Pre-Jesús María 2001, sede en Catamarca. En el 2003 fue apadrinado por el Chaqueño Palavecino, en el escenario de Cosquín. Fue invitado en el 2004 por los nocheros también, como en el escenario Atahualca-Yupanqui, en los festejos de los diez años de su consagración. Revelación del Festival del Pescador del Sauce Viejo en Santa Fe en el año 2010. En Jesús María fue elegido mención de honor como solista en el 2011. En el 2013 recibió su primer premio internacional, el Faro de Oro, en el vecino país de Chile, en la ciudad de Chañaral. Recientemente fue distinguido por el Consejo Deliberante de la Capital y declarado embajador cultural de Catamarca. Así es. Muy bien, mirá. Sí, sí, sí. Qué honor, ¿no?, llevar eso. Sí, es un gran honor y una gran responsabilidad también, ¿no?, porque es lo que yo busqué toda mi vida, que ser sinónimo de Catamarca, ser parte de lo que suena, de lo que se ve, de lo que se palpita Catamarca a través de mi música, ¿no?, o sea, que mi música pinde un paisaje, una vivencia, los personajes, la tonada, la historia de amor, todo, todo pintando lo que es mi provincia, ¿no? ¿Y hay muchas historias de amor en tus temas? Sí, por supuesto. ¿Vivencia o no? Por ejemplo, este. Ah, a ver. Hoy he vuelto a sentir muy dentro de mi piel la ilusión que viví la vez que te encontré Tu recuerdo en mí siempre vuelve a nacer Tu dulzura de caña en mi boca otra vez Con tu cuerpo hechizando la noche y tu piel reflejando la luna en tu danza mujer Sos la fuerza del campo que te vio nacer En la perla del sur, tu cumana mi bien Sos el bravo torrente del río que fue El testigo en silencio de un amanecer Tus caricias, tus besos y el brillo en tu piel reflejando la luna en tu danza mujer Rosas secas en tu casa Se acuerdan de que te amaba Y que te amo hoy, igual o más que ayer Y que mi corazón se está muriendo Vuelve mi amor Regálame el sol Flor de mi tucumán Bravo, bravo, bravo Esto es solo un adelanto de lo que vamos a tener Este sábado 6 allí en Apacheta UEME 759 ¿A partir de que hora? A partir de las 23 23 horas Allí va a estar nuestro amigo Emilio Morales El solista Cantando Argenio Que nos viene a presentar su disco Colores Así es, muchísimas gracias por este espacio Bueno, a toda la gente la invito el sábado Y la invito a que nos sigan en nuestras redes sociales Y en nuestra carrera, ¿no? Volver a repetir, ¿en dónde te siguen? En Emilio Morales en Facebook En la página fanpage, ponen me gusta En Twitter es arroba emilio morales CA Y en Instagram es emilio2579 Muchas gracias ¡Gracias!